Ingrata Engrata Eres culpable Mi corazón está sangrando Siento un dolor Siento un bastillo Olvidarte es imposible Malo Ingrata Fuiste volando Abandonando tu piel amante Entre las flores más hermosas Tú eras la más bonita Entre las flores más hermosas Tú eres la más bonita Tú eres la más bonita No te vas a cantar Más con la ciudad Más con la ciudad Más con la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!